Poquito amor Es el que tú me das No puedo comprender Porque no me amas más Poquito amor Es el que tú me das No puedo comprender Porque no me amas más Será normal que la estima te da O no quieres saber Qué cosa es amar Será normal que la estima te da O no quieres saber Qué cosa es amar Pero a pesar de un poquito amor Yo siempre esperaré A que me quieras más Poquito amor Es el que tú me das No puedo comprender Porque no me amas más Poquito amor Es el que tú me das No puedo comprender Porque no me amas más No puedo comprender Y tu amor es el que tú me das, no puedo comprender, ¿por qué no me amas más? Y tu amor es el que tú me das, no puedo comprender, ¿por qué no me amas más? ¿Será nomás que lástima te da, o no quieres saber qué cosa es amar? Pero a pesar de tan poquito amor, yo siempre esperaré a que me quieras más. ¡Gracias!